Solo un 10% del personal sanitario que se ha contagiado de coronavirus ha sido reconocido como accidente laboral. Lo denuncia la Central Sindical Independiente y de funcionarios, el CESIF. Aseguran que es el colectivo laboral con mayor cifra de contagios en nuestro país desde que empezó la pandemia. En febrero, el gobierno reconoció el contagio del coronavirus como enfermedad profesional para el personal sanitario y sociosanitario con efecto retroactivo, pero hasta ahora, firma el CESIF, no se ha reconocido en ningún caso como enfermedad profesional, solo a efecto de prestaciones.